Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 La mano arriba, no se hable, aquí estás. Levanta la mano arriba, no se hable, bien chingada, arriba. Esta es mi rosa, esto, ahí va. Y arriba las mujeres, que las mujeres son las que mandan, esto. ¡Ay, ay, ay! Regresen a su pierna, regresen a su rancho. Un abrazo del pueblo y para el pueblo, ánimo, pues. ¡Ay, ay! ¡Rico, rico, rico! Allá calabrino y encima las que es. Para el pueblo, es el rey. Y para la buena gente, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Los que no tienen compromiso, amigos, salteos y salteñas, que no se van a permitirlo. ¡Ay, ay, ay, chiquitita! ¡Ay, ay, chiquitita! ¡Ay, ay, chiquitita! ¡Ay, ay, chiquitita! Un dios de gracias, señor Mario Romero. Y todos los integrantes del Comité de Benítez. ¡Ay! No se canse, no se canse, no se canse Efectivo Alejandro Efectivo Alejandro Por su casa tienes mucho rey ¡Vámonos, vámonos! ¡Adévanos, carcitas! ¡Con el transporte, como de nada, los transportes! ¡En el transporte, los ciudadanos! ¡Dónde estamos los felices, Capri! ¡A niños de todos quienes! ¡Vámonos, carcitas! ¡Inventando! ¡Adivénse, adivénse! Los que no bailan por lo menos aplaudan a los que sí están bailando